Hola, buenas tardes. Bienvenidos a esta ventana Bajo Aragón, a estos minutos de radio que hacemos todo el día siguiente a todos los plenos municipales ordinarios del Ayuntamiento de Alcañiz. Y hoy tenemos a los concejales de todos los grupos políticos. Pepa Griñón, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Berta Zapater, bueno, Pepa de Ganar, Berta Zapater del Par. Hola, buenas tardes. Javier Laoz del Partido Popular. Buenas tardes. Manuel Ponce del Partido Socialista. Buenas tardes. Y Joaquín Galindo de Ciudadanos. Buenas tardes, Laura. Bueno, primero de todo, si queréis empezamos por, en el pleno de ayer se aprobaron varias, varias, varias mociones. Si queréis, primero hablamos, hubo tanto mociones de Alcañiz como otra referente a cuestiones ya más de la provincia de Teruel, cuestiones estatales. Si queréis empezamos por las dos referentes a cuestiones de aquí de Alcañiz que presentó Ciudadanos. Una de ellas para, las dos aprobaron por unanimidad, una de ellas para arreglo de la pista del Cabezo del Cuervo. Joaquín, comentanos un poco. Bien, pues efectivamente se aprobaron por unanimidad y, como confiamos en el equipo de gobierno de manera plena, esperamos que se ejecuten las dos antes de mayo del 2019. Se ve, Laguna va referida al Cabezo del Cuervo, que es un mirador excepcional de la ciudad. Y, bueno, pues la verdad es que yo personalmente tuve ocasión recientemente de subir por la pista que hay asfaltada y por el último tramo que hay al final, que es un camino. Y tanto la pista, que está con muchos agujeros, como el camino, que también el agua de lluvia y las riadas, pues lo han dejado, han estado un poco, bastante deteriorado. Bueno, pues con una actuación que yo creo que ahora en esta época bajan las máquinas de diputación provincial. Yo creo que con un coste mínimo para la corporación se va a poder resolver y, bueno, pues podríamos recuperar un espacio de la ciudad, que yo creo que estaba olvidado un poquito por los alcaldizanos, que quizá hoy vamos más a la juventud, porque yo también venía aquí en la juventud y parece ser que, bueno, pues algunos subían ahí con la novia a festejar y eso. Pues bueno, podemos recuperar un gran mirador para la ciudad. También pedisteis otra cuestión relacionada, también mejoras en la ribera del río Guadalope, también va en ese sentido. Correcto, sí. En el río Guadalope, pues efectivamente, ahí hemos hecho, utilizo, como dije ayer en el pleno, todos los foros que puedo para decir que nuestra prisión de la ciudad pasa por recuperar el río Guadalope y el cauce del río Guadalope a su paso por la ciudad. Y sí que es cierto que Javier Laoz, al que efectivamente sacó unas cifras certeras de que se había gastado ya mucho dinero en el mantenimiento de la ribera, pero de alguna manera tendremos que encontrar un punto en el que la ribera se mantenga limpia de malezas, de malas hierbas, de troncos cortados, de los restos de la riada que todavía permanecen por ahí, porque de esa manera recuperaremos un espacio fundamental para la ciudad. Y también esto iba vinculado a recuperar, si es posible, y la sociedad de pescadores lo consigue, a dotar al espacio de la vuelta de los puentes de un coto deportivo de pesca, que parece que es una reivindicación de estos pescadores que han ido allí a aprender con sus padres y ahora pues tienen la voluntad, la buena voluntad de ir a aprender o quieren enseñar a sus hijos al deporte de la pesca, que por otra parte me parece un deporte pues bastante hábil, o sea, bastante idóneo para practicar allí. Muy bien Javier, estas dos cuestiones que no están en los presupuestos de este año, ¿se van a poder hacer? ¿Habrá que esperar el año que viene? Pues como tú bien dices, ambas cuestiones presentadas por Ciudadanos, indiscutiblemente estoy convencido que todos los alcañizanos, para ellos era bien recibida, indiscutiblemente el Cabezo del Cuervo es un sitio donde sí que hemos ido a jugar, hemos estado subiendo, se llamaba el Monumento del Olivo, y efectivamente desde el 2000, creo que 11, fue de la última escuela taller, que allí se realizaron las últimas actuaciones hasta la fecha de ahora, el mantenimiento ha sido más bien escaso, indiscutiblemente, y la situación que se encuentra, pues desde luego que a nadie le gusta ver en qué situación se encuentra. Está bien, está claro, y de cualquier manera hay que entender que la justificación para realizar estas actuaciones tienen sin trasfondo económico, indiscutiblemente, y como le dije en el Pleno ayer, hay muchas prioridades, y las prioridades se pueden discutir, las prioridades se pueden debatir, y esta desde luego, pues sí que es interesante, pero dos ejemplos claros. Tenemos el Camino de Santa Bárbara, que desafortunadamente se nos ha estropeado por la sobra del hospital, no la sobra del hospital en sí, sino el camino, ¿verdad? Y una de dos, hemos instado al Gobierno de Aragón para que inste a la empresa para que repare el camino, porque en breve, además, van a ser las fechas de la festividad de Santa Bárbara. ¿Qué es lo que ocurre si en el momento en que tengamos que subir a Santa Bárbara no está hecho el camino? Bueno, pues que el Ayuntamiento tendrá que utilizar los recursos que disponga para hacer ese camino, y tendremos que retrasar desafortunadamente, pues la reparación del Cabo del Cuervo. Esto es así, hay que buscar prioridades, y cuando económicamente no da más que para lo que da, pues bueno, pues efectivamente. Con respecto a la ribera, pues tres cuartos de lo mismo, se ha invertido mucho, pero mucho dinero del montante, en estos tres últimos años se han invertido 784.000 euros en el mantenimiento de la ribera del río. Escuelas, talleres, contrataciones de trabajadores de larga duración, jóvenes, la reparación de la última riada. ¿Qué es insuficiente a todas luces? Desde luego. ¿Que Alcañiz debería de vivir de cara al río y no de espaldas al río? Indiscutiblemente. ¿Que estamos infravalorando un bien que tenemos? Totalmente de acuerdo. Pero, vuelvo a repetir, al final es una cuestión de dinero, es una cuestión económica. Y desde luego estamos de acuerdo con el señor Dalindo, pero habrá que enmendar, habrá que presupuestar y habrá que estudiar prioridades. Desde luego, una de las prioridades sí que es el río, y para este año se tiene en previsión en volver a soltitarlas con las talleres, y se tiene en previsión hacer un mantenimiento que de alguna manera no sea puntual, sino que sea un mantenimiento sostenido a lo largo del tiempo. Berta, Par. Sí, bueno, yo creo que ha quedado bastante claro. Es cierto que también una de las cosas que se le dijo al señor Dalindo es que acabamos de aprobar unos presupuestos, que a lo mejor no presentó enmiendas referidas ni al Cabezo del Corvo ni a la Ribera del Río, que quizá eso también hubiera ayudado, como dice Javier, a plantear unas prioridades. Pero desde luego, bueno, yo creo que todos estábamos de acuerdo y así salió por unanimidad el poner, en el momento que haya posibilidad, recursos para ambas actuaciones. Muy bien. María José. Sí, nosotros desde Ganar, lógicamente, que apoyamos la iniciativa de Joaquín, porque priorizamos, sobre todo a nivel medioambiental, consideramos que desde esta corporación se está trabajando bastante poco, o tiene muy poco protagonismo el tema medioambiental. Las inversiones considero que son indispensables, de todos modos, pero también hacer una reflexión seria sobre qué se está haciendo, qué se va a querer hacer y cómo afrontar estos retos desde otras perspectivas también, teniendo en cuenta la capacidad y la fuerza y el poder que tienen, sobre todo el río, a nivel de generar comunidad, generar integración y generar actividades lúdicas, sin ningún coste para un sector de población que no puede acceder a otro tipo de instalaciones municipales. Muy bien. Manolo, ¿paso a él? Bien, desde el Grupo Socialista, igual que el resto de compañeros, la verdad es que cualquier actuación que sea en beneficio del Cañiz, no podemos tener alguna discrepancia, pero no tenemos, o no ponemos ninguna traba. Además, el tema de la pista del Cabezo Cuervo, como un momento a Lórigo, es un mirador espectacular, que es de la mejor imagen que puedes ver de la ciudad del Cañiz, y lamentablemente no se ha trabajado en ella. Y en cuanto al tema del río, pues a todos nos, creo que lo han dicho los compañeros, a todos nos encantaría tener un río más limpio y con más zona verde. Además, nosotros también estamos insistiendo mucho que al Cañiz ha crecido mucho en la margen izquierda y el río tiene que ser el que divida o el que divide, ya lo divide, ¿no? Pero el eje perturbador es la ciudad. Entonces, todo lo que hagamos para ese río creo que la ciudad lo merece y los alcañizanos y británicos, con lo cual, pues aprobó por una niña y no tenemos que discrepar. Yo sí que la verdad es que ayer, aunque parezca, las otras mociones que se están fueron muy directas para el Cañiz, las otras dos no fueron tanto para el Cañiz, pero sí que afectaban para el Cañiz, pero sí que de verdad, y ahora que estamos compañeros, lo he dicho más de una vez, creo que vamos a terminar la legislatura sin aprender nuestra misión. Realmente nos enredamos en los plenos, en cosas que no afectan al Cañiz, porque ayer mismo estás un al 100%, que no hubo debate porque todos estábamos de acuerdo, y las otras que podían tener un 60-70%, se habló más de personas, personajes de fuera del Cañiz y del entorno que lo que realmente tenemos que trabajar. Nos queda un año y sí que me gustaría que las mociones que llevemos al Ayuntamiento trabajemos por el bien del Cañiz, que es para lo que estamos ahí. Hay otros entes, otros cargos que tienen que estar en otras partes. Muy bien. La otra propuesta que también se ha propuesto por unanimidad fue una moción del Partido Socialista en defensa de la provincia de Teruel. Cuéntanos, Manolo, un poco. ¿Cuál era el sentir? Yo creo que sí que se entendió perfectamente la moción, lo que pasa que en política a veces se dicen cosas que a lo mejor no los piensa el corazón y hay que decirlo, pero realmente ayer esta es una moción que aunque parezca mentira, pues bueno, sabemos las dificultades que tenemos en Madrid, en Aragón o Zaragoza, en Alejea, en todas partes. Estamos en una zona bastante deprimida, pero si realmente no somos capaces de al menos plasmar el papel o reclamar cosas que necesitamos, yo creo que va a ser muy difícil. Y ayer la verdad que esta moción se habló mucho de personas que se han votado en un sitio en contra, que nosotros aquí lo hacemos al revés. Bueno, cada uno es libre de hacer nosotros. Ayer esta moción se debatió mucho porque estaba preparada ya para el mes pasado y bueno, insistimos en presentarla porque lo que queremos es que se hagan cosas por Alcañiz, que parte era por Alcañiz, por Teruel y por la comarca. Todo lo que se haga en la comarca beneficia a Alcañiz. Y ahí realmente, pues yo creo que hubo bastante confusión en ese sentido, yo creo que se entendió perfectamente, pero bueno, se quiso dar otro tono. Y lo que sí que tengo que decir, que salí muy decepcionado de las palabras que escuché del máximo cargo político en el Pleno Municipal, que es el senador, señor Esteban, cuando realmente, soy consciente que esto es muy complicado. Pero hombre, que la persona que está en Madrid, que tiene que defender los intereses de Alcañiz, como otros, no digo que sea exclusiva, pero yo ayer me refiero porque lo dijo en el Pleno, que diga que esto es una carta a los Reyes Magos, la verdad que me decepciono mucho. Entiendo que aquí eran diferentes propuestas que proponen de... Eran diferentes para toda la provincia de Teruel, que afectan a Teruel en general, que afectan al Comarca del Bajo Aragón y a Sierra de Arcos. Yo diría minería, carreteras... Lo que vaya bien para la Sierra de Arcos le irá bien para el Bajo Aragón, eso lo tengo clarísimo. Y cosas que afectan para Alcañiz. Entonces yo creo que ayer ahí nos metimos en un debate, que fue muy, muy largo, donde se habló de personas que se han hecho esto en un sitio. Nosotros realmente lo que tenemos que hacer es centrarnos aquí y pedir por lo que estamos aquí. Como concejal del Ayuntamiento de Alcañiz, lo que tenemos que pedir. Aún así será muy difícil, soy consciente, también ayer se dijo que será muy difícil, pero hombre, la palabra a mí me disgustó mucho, que esto sea una carta a los Reyes Magos. Javier, carta a los Reyes Magos. Bueno, Manolo, Miguel Ángel cuando habló de carta a los Reyes Magos, en ningún momento fue con carácter despectivo. Eso lo tenemos claro. No, pero... Eso lo tenemos claro. Y era simplemente por bajar el tono del debate que quizá, como tú bien has dicho al principio, estaba saliéndose de los márgenes, de la cordialidad que deberíamos. O los tropeo más. No lo entiendo así, bueno, no lo entiendo así. O los tropeo más. No lo entiendo así. De todas formas, lo que sí que hay que decir, que todas las propuestas que presentasteis allí, desde luego, que si se cumplen, seríamos la mejor provincia de... ¿Qué es lo que debemos de intentar? O sea, ¿qué es lo que debemos de intentar? Sí, de hecho, que es muy difícil, pero hay que intentarlo. Por supuesto. Muy bien, como no nos queda mucho tiempo, si queréis hablamos... No sé si alguno más tiene algo que decir al respecto. Hablamos de otra de las propuestas que se lanzaron ayer, fue de ganar viviendas de alquiler social. Vosotros hicisteis una propuesta, finalmente la que se aprobó fue una enmienda totalidad de PP y del PAR. Si queréis, María José, cuéntanos un poco cuál era el sentir de vuestra propuesta, que no salió adelante. Bueno, al sentir de nuestra propuesta, ganar al Cañide se hizo eco de unas denuncias y que la plataforma Stop Desahucios había hecho ya hace unos meses en relación a un grupo de viviendas, a un edificio con 15 viviendas en buen estado, creemos, por cómo se ve desde fuera, por alguna ventana abierta. Hemos podido observar que están totalmente dotadas y, claro, están totalmente vinculadas al gobierno de Aragón, puesto que tiene la placa de viviendas subvencionadas. De hecho, desde Ganar al Cañide, a través de nuestros representantes políticos en las Cortes, pedimos información sobre ese inmueble. Y sí que nos confirmaron que se trataba de unas viviendas que se habían, que se habían, espera que te encuentro, que pertenecían a, dedicadas al arrendamiento, por lo cual recibieron, del gobierno de Aragón, recibieron una ayuda en concepto y anticipo de subvención financiada con fondos estatales del plan de vivienda de 422.542. Sí, nosotros lo que pedíamos era que el ayuntamiento asumiera, liderara y asumiera el protagonismo para primero ubicar de quién eran esas viviendas, la titularidad de esas viviendas y, a través de las gestiones oportunas con las administraciones correspondientes, conseguir que se tratasen como y se pasasen a la bolsa de viviendas de alquiler social. Consideramos que es un edificio que está en Alcañiz, que lleva años sin ser usado y que la demanda de vivienda social en Alcañiz es lo suficientemente amplia para que se tomen medidas para ponerlo en esa bolsa. Nos sorprendió mucho el desarrollo de… a mí personalmente me sorprendió mucho el de… Sí, no, es que nos quedamos con poco tiempo, has explicado la propuesta, salió adelante la enmienda del PP para contarnos ver tan poco… A ver, la enmienda principalmente, pues bueno, la presentamos porque creemos que el ayuntamiento no tiene que investigar y averiguar determinadas cuestiones de particulares. Sí que es cierto que, por supuesto, hay que hacer un seguimiento absoluto de todas las ayudas públicas que se reciben y si en ese acuerdo que se llegó con el Gobierno de Aragón para este plan de vivienda hubiera alguna posibilidad de que no se cumplieran las condiciones, desde luego ese dinero tiene que devolverse. Eso no nos cabe ninguna duda. Lo que pasa es que es cierto que sí que creemos que se mezcló un poco, por un lado, la demanda social, que parece como que dejaba preocupado, como que hay muchas familias que en estos momentos en las que hay una necesidad y nosotros nos centramos más, no tanto en ir contra la propiedad privada, porque al final es una propiedad privada a la que no… Bueno, pues se mostraron fotografías que yo considero que cada uno tiene derecho a la intimidad, a realmente nuestra propuesta iba encaminada a resolver realmente de manera inmediata los expedientes de aquellas familias que han demandado una vivienda de alquiler social en Alcañiz para conocer la situación y la urgencia de estas familias. Desde luego el Gobierno de Aragón, si no es con recursos propios de alguna manera, tiene que dar respuesta. Pero no creemos que la solución sea ponernos y centrarnos en un bloque de viviendas que, como digo, en estos momentos es privado, que tiene los trámites judiciales que tenga y que nosotros consideramos que no podíamos entrar en eso. Muy bien, ¿no? Si tenemos los datos, ¿alguno de cuántas familias de Alcañiz están esperando una vivienda social? Pues según… tenemos 47 familias o unidades de convivencia, según declaraciones de la Directora General de la Vivienda y Rehabilitación. Muy bien. Manolo, Joaquín, ¿te hay algo que decir? A mí personalmente me pareció que tanto a los proponentes como a los enmendantes les faltó cintura para no haber pedido un receso y haber llegado a un consenso porque ambas propuestas, la enmienda a la totalidad y la propuesta inicial, a mi juicio, se podían votar perfectamente las dos. Manolo. Bien, yo creo que la voluntad de todos es que efectivamente ver los expedientes de familias que tienen necesidad de vivienda, pero yo creo que este expediente ha faltado información, puesto que en estos momentos voy a atreverme a decir que no tiene dueño ese bloque. Ese bloque fue propiedad de una empresa en su momento, que ahora está en tema judicial, con lo cual no hay dueño. Entonces, hasta que este expediente no se resuelva, poco podemos avanzar. Muy bien, pues hoy muchísimas gracias a todos por haber venido y nos vemos el próximo mes.